Bueno, estamos en barrio Vicente Solá. Esta es la 20 de febrero al 1900, casi esquina Borja Díaz, entre Borja Díaz y Sequeira. Bueno, todos los datos, como para que ustedes sepan, porque aquí está comenzando a brotar agua. Esto hace una semana, me dicen los vecinos. ¿Ustedes ven esta mancha? Bueno, una mancha, como que alguien tiró un poquito de agua acá. Bueno, no, está brotando el agua, comienza a brotar el agua desde debajo del pavimento y filtra, ahora no lo podemos observar bien porque han limpiado los vecinos, pero filtra para el costado y se empieza a correr y se pierde agua que es potable, es agua clarita que seguramente está faltando en los domicilios. Bueno, aquí comenzó esta... Están muy preocupados los vecinos porque esta es una obra relativamente nueva, el pavimento este bituminoso, que debe tener un año escasamente. Y dicen, bueno, ya van a tener que venir a romperlo para poder arreglar la pérdida que está manando debajo de este pavimento, de alguna cañería obsoleta, de alguna cañería vieja, que bueno, que ha comenzado a perder y que esto lógicamente va a traer consecuencias, las consecuencias de la pérdida de agua que hace falta en los hogares. Bueno, y yo me voy a alejar un poquito porque hay otra pérdida en esta zona que viene por la Borja Díaz. Acá los vecinos sacando el agua, bueno, colaborando con estas pérdidas que son tan molestas. Ahora me voy a ir hacia la Borja Díaz y 20 de febrero, en este barrio, Vicente Solá, porque aquí hay una pérdida que también tiene más de un mes. Más de un mes tiene esta pérdida, también de agua potable, y que viene de la zona de la colectora, de la Bolivia. Vamos a seguirle un poquito al recorrido del agua que baja, por inercia, lógicamente, por la caída de la calle, hacia la 20 de febrero, pero viene desde la colectora, de acuerdo a lo que nos han comentado los vecinos. Y tiene más de un mes esta pérdida, dice casi llegando a los dos meses, y lo que más les preocupa es que es agua potable. Es agua potable que tanta falta hace en los hogares. Bueno, aquí se está perdiendo. Bien, venimos siguiendo el rastro del agua, pero vamos a parar un ratito. Sí, me va a comentar algún vecino. Esto hace más de seis meses. Seis meses. Hicieron reclamos y nadie vino a ver. Bien, ustedes han hecho reclamos ya. Se han hecho reclamos. Esto viene de acá, de la colectora, ¿no? De la vuelta. Sí, sí, sí. Ahí está la pérdida. Ahí está la pérdida. Bueno. Y los vecinos reclaman. ¿Va a comentar algún vecino? Esto hace más de seis meses. Seis meses. Hicieron reclamos y nadie vino a ver. Bien, ustedes han hecho reclamos ya. Se han hecho reclamos. Esto viene de acá, de la colectora, ¿no? De la vuelta. A la vuelta y ahí está la pérdida. Ahí está la pérdida. Bueno. Esta y los vecinos reclaman los vecinos. Y esta agua seguro que hace falta acá adentro, en las casas, porque esto baja el flujo de la potencia. No nos baja, pero es agua desperdiciada. Hace seis meses reclaman de que cuidemos, de que no reguemos. Y esto hace seis meses que está. Y aparte de eso, no solo el desperdicio, sino que va erosionando en todos lados. Exactamente. Hace un mes se empezó a meter por ahí, por uno de esos pastitos, se empezó a meter. No seguía para allá. Eso significa que se metió debajo de todas las placas de asfalto y se acabó todo eso. Exactamente. Lo den la vuelta, van a ver los baches que se están armando sobre el asfalto nuevo a causa de la pérdida de agua. Ahora, escúcheme, si usted lava mucho el auto, le hacen una multa, ¿no? Exactamente. Y aquí le hacemos la multa por esta pérdida. Exactamente. No, no, más que, pero es el desperdicio. Claro. Sobre todo hay que hacer hincapié en el desperdicio. Exactamente. No tiene que ser ni del usuario ni de la empresa prestador. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Bien. La preocupación de los vecinos es totalmente válida. Esta es agua que se está desperdiciando, mucha cantidad, porque me dice que hace seis meses el señor. Me corrigió porque otros me decían que uno o dos meses, seis meses que está perdiendo, que no se notaba tanto, me dice, claro. Pero la cantidad que sale y aquí venimos al origen. Esta es la colectora de la Bolivia. Estamos al 1900 y acá es donde sale el agua, fíjense. De aquí viene la pérdida debajo, lógicamente, del pavimento. De aquí viene la pérdida debajo, lógicamente, del pavimento.